Cuatro simulacros gratis para el ICFES. Se aproxima el examen del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior o mejor conocido como el ICFES. Si quieres tener óptimos resultados, es importante que te prepares para ello, para lo cual una de las formas para hacerlo es realizando simulacros. A continuación, en este video interactivo, te decimos dónde encontrar los cuatro mejores simulacros ICFES online y gratis. Primero, página web oficial del ICFES. La página web del ICFES dispuso de un simulacro gratuito online con el objetivo de que los ciudadanos ingresen y accedan a la herramienta para conocerla. Solo se debe acceder a través de la página web icfes.gov.co en la parte de El ICFES tiene un pre-ICFES. 2. Pre-ICFES.net Esta página web te da la opción de registro gratuito en donde solo debes diligenciar datos personales como género, apellido, correo, nombre, fecha de nacimiento, departamento, ciudad y contraseña. De este modo, podrás acceder al simulacro de pruebas ICFES o SAVER-11 interactivo, en el cual podrás medir tus competencias en las materias y asignaturas que evalúa esta prueba, con un contabilizador que te permitirá determinar cuánto tiempo tomas al realizar el examen. Tercero, el estudiante. Si deseas realizar un simulacro ICFES que no sea tan extenso y te permita conocer los componentes de las pruebas y su estructura, puedes hacer el simulacro corto que tiene el estudiante.com.co. Consta de pocas preguntas en cada uno de los cinco componentes basados en las preguntas ICFES de los años anteriores. Cuarto, Guía Académica. La Casa Editorial El Tiempo, por medio de su portal Guía Académica, te ofrece un simulacro para prepararte para el examen del ICFES o SAVER-11. Una prueba rápida que te dará más de una idea de tu nivel de preparación en esta y abarca todas las asignaturas. Si quieres acceder a este simulacro, ingresa a guíaacademica.com.